¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Volviendo a tomar las riendas de un grave problema que debería enfrentar la administración Biden y respaldado por jefes de seguridad pública del Estado, jueces y jefes de policía, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha firmado hoy una orden ejecutiva en la que ha designado como organizaciones terroristas a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para que el Departamento de Seguridad Pública del Estado los erradique por ser los causantes de esa creciente crisis nacional generada por el consumo de la droga fentanilo y la muerte de centenares de jóvenes en las últimas semanas. Abbott considera que ambos carteles son también en gran medida los responsables del tráfico humano, asesinatos, secuestros, violaciones y cruces de ilegales por la frontera sur de los Estados Unidos a quienes cobran peajes por esa especie de salvoconducto que les permita atravesar los territorios que además tienen perfectamente divididos. El mandatario que envió una carta al presidente Biden y a la vicepresidente Harris para pedirles que hagan lo mismo y que tomen este tema con la seriedad y con la preocupación que exige aseguró que para dar un dato contundente solo el año pasado más estudiantes murieron a causa del fentanil que por ataques terroristas perpetrados en todo el planeta en los últimos 100 años y que para salvar el país y en particular a las nuevas generaciones es obvio que hay que sacar el fentanil de las calles y actuar de forma implacable contra quienes se están haciendo de oro con este asesino silencioso en nuestras escuelas y calles. Con la mano firme que le caracteriza para enfrentar la grave crisis en la frontera que tanto daño ha causado a su estado y que además sigue sin ser reconocida como tal por el señor Biden y la señora Harris quien llegó a decir la pasada semana que la frontera estaba cerrada. Abbott ha llamado ahora a las demás agencias de seguridad para que identifiquen en Texas a las pandillas que están ayudando a los carteles mexicanos en la distribución e incauten sus bienes y les afecten las redes de operaciones de las comunidades donde miles de residentes ya han sido envenenados inocentemente por falsas píldoras que contienen fentanil. Es hora de acabar con este flagelo, es hora de que nuestros líderes realmente con la mano en el corazón hagan algo en contra de los carteles que tanta muerte y tanto daño están causando en nuestra sociedad. Quizá lo hagan o quizá esperen a que algún ser querido tenga que vivirlo en carne propia.